Sí, en realidad lo que se le planteó al Ministro fue de parte de las diferentes instituciones, como ustedes ayer mostraban en el noticiero, la necesidad y los argumentos de por qué el Consejo de Seguridad y de que es algo que hace dos años venimos pidiendo, de que hicimos más fuerte el reclamo a partir de octubre del año pasado y que no hemos tenido respuesta de parte del Ejecutivo Municipal. Al respecto, el Ministro escuchó atentamente, nosotros como instituciones y como miembros de Acción Comarcal tenemos la cuota de confianza como tendríamos con cualquier nuevo funcionario, pero en este marco el tema cambió porque ahora hay una fecha estipulada por un sí o por un no. ¿Esta fecha cuándo sería entonces? El 31 de marzo, nos dimos de plazo ambos, ministro y Acción Comarcal en el sentido de que se conforme, también estuvo el concejal García y el concejal Tejero. El concejal García fue concreto en el sentido de que el Consejo le va a ordenar a través de un proyecto, de una resolución, que en el término de 20 días el intendente conforme el examen a convocatoria para conformar el Consejo de Seguridad. Porque es algo que, como explicábamos y veíamos hoy a la mañana, por ejemplo, robaron en una agencia, el tema de inseguridad se va a ir acrecentando. Y muy bien lo explicaba el subcomisario la otra vez, no es que el Consejo de Seguridad va a ayudar a bajar el delito, lo que sí va a hacer le va a dar una fuerza y puede gestionar. Porque no es lo mismo que el subcomisario le plantee a sus jefes a nivel provincial un tema, X, no sé, ya sea mayor refuerzo policial, a que el Consejo de Seguridad plantee, no sé, cuestiones como la violencia de género, la delincuencia, el alcohol, tiene un peso específico porque son las instituciones las que marcan estos hechos puntuales. Asimismo, como lo explicaban ellos, lo entendemos nosotros también. Dentro de la agenda de la inseguridad aquí en el Bolsol, ¿cuáles serían los primeros temas a tratar? Y los primeros temas, hay varios temas a tratar, pero el tema acá realmente es que hay que, todos tenemos que saber que cumplir la ley, como decía el Ministro, no es una opción. Acá hay que cumplir la ley. Y el 99% va de acuerdo a que nosotros estemos dentro de ese orden que necesita una sociedad para funcionar, el otro 1% lo conforman las leyes. Lo que sucede es que si nosotros, Bolsón hoy, si usted ve una nota en un diario Página 12, que diga que es de Página 12, sino cualquiera pensaría que es de Clarín, lo que opinan de Bolsón es terrorífico. La imagen que se da para afuera es desastrosa, porque se transmite que acá en Bolsón se puede venir y se puede hacer cualquier cosa. Se puede venir y se puede tomar alcohol en la plaza, se puede venir y se puede vender con vendedores ambulantes y se puede acampar en la plaza, en el verano se pueden ir a tomar terrenos. Y esta cuestión, más allá de que se le dé un encuadre social, lo que hace es que la inseguridad aumente, porque ahí tenemos 8 meses, como decía ahí en la Cámara de Turismo, que no hay trabajo. Y hay gente que viene y, bueno, viene con otros hábitos y esto potencia la inseguridad. El Ministro lo que planteó es que puntualmente, el 31 de marzo, con el Intendente o sin el Intendente del Consejo se tiene que conformar. Nosotros queremos que el Ejecutivo esté, porque es importante que el Ejecutivo esté, es muy importante, en el hecho de que puede hacer cumplir las ordenanzas. O sea, acá lo que hay que hacer nada más que es cumplir las ordenanzas. Y entonces lo que estamos viendo es esto, esta semi-anarquía que está sucediendo en Bolsón. Gracias.